Hola ambiente linda, les habla Bernarda Mora del sendero agroecológico Los Bolos, compartiendo con ustedes gran tristeza en el tomate, no sé qué le está pasando, desde hace tres días viene con una sintomatología y le hemos dado todos los nutrientes, microorganismos y estamos posiblemente asociando esta manifestación que se le está dando como de intoxicación a la planta, que sea efecto de las hojas de los árboles que fueron fumigados el 11 de junio con las avionetas de los madurantes y que hasta ahora vienen a darse a la sintomatología porque el tomate venía bonito y desde hace tres días viene manifestando estos síntomas, miren allá como ya se ven las hojas del tomate, sí, achicharradas, miren, miren, achicharradas, están totalmente achicharradas, entonces pues no sé, no sé qué le pasó al tomate, la verdad es imposible, miren, seco, sí, y pues ahí estamos viendo la sintomatología de estos árboles, aquí precisamente este fue uno de los árboles que más afectado estuvo, la platanera, como ustedes la ven, quemada, y pues puede ser que las hojas que están cayendo en este momento, miren, ahí está, miren la hoja de los árboles que están, que fueron, que fue pues fumigado, miren, ahí está sobre esa, sobre esa planta y ahí estamos viendo pues afectación de eso, no sé, me preocupa porque pues miren la carga que trae, que trae el tomate y pues tocarle las herramientas a la, a la planta para que ella pueda responder ante estas adversidades y lograr nosotros pues salvar tanto esfuerzo, porque todo el esfuerzo que hemos venido haciéndole y se ha evidenciado el trabajo que se le ha venido haciendo a este tomate, que venía súper hermoso, pues bueno, aquí tenemos esta, esta aplicación que le vamos a dar de Peselomycel lilacinus, que es el lilacinol del laboratorio de biocontrol, el bacillus subtilis, que es el subtilín también del laboratorio de biocontrol, melaza y levadura de, de pam, entonces ahí tengo este, esta mezcla que se la voy a colocar a, a cada una de las plantas, voy a tratar de que le, le chorre el tallito para lograr pues que los microorganismos se adhieran a, a ella y poder que los microorganismos trabajen, porque es que miren, miren como caen las hojas, no sé si se alcanza, a ver, miren, miren las ahí están volando, si ven, miren las hojas cayendo, entonces puede ser que las hojas contaminadas nos estén haciendo el daño, bueno pues seguiremos haciéndole el seguimiento a estas socias que, pues no sé, hay que entrar en junta directiva para ver que es lo que está pasando, porque de verdad que tanto esfuerzo que se hace para lograr que, que funcionen las cosas para una seguridad alimentaria y que, que de la noche a la mañana a ti te llegue y te azote una situación de estas, pues no sé, una amiga me dijo, que también es agrónoma, me dijo que podía hacer una intoxicación, mira esta, mira, ¿qué ves? secas, mira, yo no sé si hay una enfermedad que le da el tomate y se manifiesta así, mira, no sé, no sé que, que pudo haber sido, mira, mira, secas, secas totalmente las, las hojas de, del tomate, bueno, ya no hay que llorar sobre la leche de ramada, hay que seguir adelante, y pues darle el ánimo a estas nenas a ver si, si quieren seguir adelante, porque pues no, no puedo hacer más que, que darle su, su pócima y que ellas realmente miren si, si van a, a responder, miren ahí están las hojas de los árboles secos, estas son las hojas de los árboles secos que están, que fueron fumigados y están cayendo sobre, sobre el tomate, bueno, miremos a ver qué pasa.